Hola San Miguel, doctor Berni, secretario de Seguridad, lo veo acompañado además del micrófono por dos jueces federales que lo están acompañando, allí creo que es el doctor Rodríguez y el doctor Salas, si mal no los veo de aquí, así que un saludo también a ellos y a todos los que están presentes en este momento tan importante en la lucha en serio, no de discurso, contra el narcotráfico. Escuchamos. Sí, buenas tardes señora Presidenta, como usted bien lo decía, estamos haciendo realidad un reclamo histórico de las provincias del norte, la necesidad de poder contar tanto las provincias del NOA como del NEA de la tecnología necesaria para poder neutralizar, quemar y desechar la gran cantidad de droga que permanentemente nuestras fuerzas federales como auxiliares de la justicia requisan y allanan permanentemente en cada una de nuestras fronteras. Estos son hornos especiales porque usted entenderá que la droga necesita un tratamiento antes de quemarse que permita que la liberación de los gases no estén contaminados y además tiene como novedad que no solamente lo hemos diseñado del Ministerio de Seguridad, sino también ha sido fabricado la tecnología, tanto mecánica como de software, por empresas y empresarios netamente argentinos. Esto es una muestra de la capacidad que tenemos, pero no solamente la capacidad, sino del enorme compromiso que su gobierno, que nuestro gobierno pone todos los días en materia de narcotráfico y en la lucha contra el narcotráfico, nuestros hombres y mujeres que todos los días trabajan en este flagelo mundial que es el avance de la droga, un flagelo que ya Juan Pablo II desde hace más de 20 años decía que era el nuevo modelo de esclavitud en el mundo. Estamos totalmente convencidos que la lucha contra el narcotráfico no se da de la fría letra desde un atril, sino se da directamente en el territorio, acompañando como conocemos a todos nuestros jueces federales que son hombres de convicciones, de coraje, como decíamos recién, pero necesitamos esas herramientas.